Sí, bueno, básicamente en llamados de focos de incendio. Así que, bueno, gracias a Dios, no fueron, no, ninguno pasó a mayores, no fueron tan complicados, no tuvimos tanto viento tampoco, pero bueno, sí, continuamos recomendando la no quema de pastizales en momentos de viento, fundamentalmente, para que no se tengan mayores consecuencias. ¿Este último foco de incendio fue accidental o las personas denunciaron que sucedió esto y no tienen a los responsables? No, no, denunciaron. En este caso no fue accidental, fue en la zona del Lampacito, en una finca también, más que todo en los cercos de la finca, pero seguramente habría sido intencional ya que los propietarios del lugar no tenían conocimientos de nada. Bien, además de esta actuación, el fin de semana se han incorporado ya a la línea de viajes internos, ¿ustedes también están realizando trabajo correspondiente? Sí, 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 hemos recibido la solicitud de colaboración para este nuevo servicio. Como sabemos, ya se ha habilitado el transporte dentro de la provincia, bueno, acá una de las empresas ya lo está haciendo, así que bueno, se va a colaborar tanto en el ascenso como en el descenso con el control de pasajeros. Fundamentalmente nuestra actividad va a ser la toma de temperatura de todos los pasajeros. ¿Y para este trabajo se está entornando el cuerpo de bomberos local? Sí, 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 se va a hacer unas guardias rotativas para poder hacerlo. Como bueno, son tres días a la semana, tengo entendido, por el momento que se van a hacer estos viajes. Así que bueno, tanto en el ascenso como en el descenso vamos a estar trabajando con el control de temperaturas de pasajeros. Se han publicado por parte del municipio los horarios también, así que bueno, a media hora antes estará personal de bomberos voluntarios haciendo este control. Bien, y volvemos a esto de los incendios. Somos reiterativos, ¿no? Tener cuidado cuando se realiza la quema de pastizales, no en tiempo de viento, porque ya en este último tiempo vienen trabajando bastante. Sí, 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 así es. Se viene trabajando bastante y eso que no comenzó todavía, la época de viento fuerte, fuerte. Así que sí, pedimos muchísima precaución, sobre todo para que no entren en riesgo domicilios, animales, fincas también, plantaciones, que bueno, somos reiterativos en esto, pero es una realidad que hay plantas que demoran muchísimos años en que puedan producir y de repente en un incendio, en 10 minutos, se termina con todo. Así que sí, pedimos mucha precaución en este tipo de cosas, en la quema sobre todo cuando la gente hace, que sabemos que lo hacen, quizá por pastura o por limpieza, pero no elegir los días de viento. ¡Gracias!